Oración para sanar una herida emocional En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Padre Celestial, me postro en Tu presencia, clamando la gracia de Tu Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús, pedirte que inclines Tu oído y escuches mi súplica y mi oración. Tú me conoces, conoces mis errores y también mis aciertos. Asimismo, conoces todas las huellas dolorosas que han quedado en mi corazón a lo largo de mi vida. Y por ello, te pido que pases con Tu bendita mano por todo mi ser, y que derrames el bálsamo de Tu amor, especialmente sobre la herida más profunda de mi vida, y que no me deja avanzar totalmente hacia el camino de la felicidad y la paz. Esta herida, que día a día viene a mi mente, con dolor y me esclaviza, me amarga y me impide ser libre y feliz. Regálame Tu gracia, para que yo pueda sanar espiritual y físicamente, pues de Ti procede la sanidad total. Tú que conoces todo lo que he sufrido a causa de esta herida, te entrego mi corazón, para que me consueles. Y te pido mis regales, la fe necesaria, para superar todo obstáculo en el camino de la bendición. Te entrego mi pecado, que quizá ha sido un impedimento grande, para poder obtener la sanación. Y te pido que aumentes mi fe, para poder ser testimonio de Tu presencia y de Tu misericordia. Te pido perdón, por todo el tiempo que he perdido rumiando este dolor y amargura, en vez de alabarte, adorarte y bendecirte. Perdóname, por poner mis ojos en la herida, y no en Tu grandeza y Tu poder. En Tu nombre decido perdonar a la persona que ha impreso esta herida en mi ser, y la bendigo, con Tu amor y con Tu misericordia. En Tu santo nombre rechazo todo sentimiento de rencor, desaliento, miedo, tristeza, depresión o angustia, que esta herida pueda causarme y me refugio en Tu sacratísimo corazón, de donde provienen todas las gracias. Bendito Señor, te doy las gracias por Tu amor, por Tu misericordia, y por responder esta humilde súplica, y ayudarme a caminar en Tu presencia. Gracias por todo lo que has hecho en mí. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escribe tu intención aquí abajo en los comentarios, y suscríbete a mi canal. Y si ha sido de bendición para ti, comparte este video con más personas. Que Dios te bendiga.